Luego de la publicación del decreto que da vida al estado de calamidad pública en todo el territorio nacional, por instrucciones del presidente Jimmy Morales, la Secretaría General realizó la convocatoria para la integración de la mesa de fiscalización de los recursos que serán utilizados durante la vigencia del mismo. Especialmente se convocó a la Contraloría de Cuentas, de igual forma a Sociedad Civil, a efecto de que vean la transparencia de todos los manejos de fondos que están por utilizarse. Hemos sabido a través del tiempo que el planeta corre peligro. Aún sabiéndolo, nosotros, los más grandes contribuyentes a que esto suceda, no hemos hecho nada. Los problemas respiratorios son más latentes. Cerca de 1.366.940 automotores transitan a diario. Es crítico y tenemos que unirnos. Somos parte del problema, pero también somos la solución. Aún podemos detenerlo. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La educación es uno de los ejes de la administración del presidente Jimmy Morales y dentro del trabajo dio inicio el Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar. En San Isidro, Comitancillo, San Marcos, se entregaron las primeras escuelas remozadas. Eso no es fácil. Eso necesita voluntad. Y esa voluntad la ha tenido el señor presidente de la República para poder llegar a las escuelas con ese tipo de apoyo. Le acabo de decir al director de la escuela lo importante que es enseñarles a nuestros niños el cuidar nuestra escuela. Imaginar para poder volar. Sentir para poder interpretar con el corazón. Los niños son nuestro futuro. La educación es nuestro presente. El Ministerio de Finanzas ha convocado nuevamente para la discusión del presupuesto abierto. Este ejercicio se realizó en 2016 y tuvo la participación de la sociedad civil. Se busca la justa y transparente asignación de recursos en las diferentes dependencias. Con los talleres de presupuesto abierto, pero muy orientado a lo que se llama programas priorizados. O sea, que ahora no va a ser solamente la presentación y la definición de los techos presupuestarios y las necesidades, sino que todos los ministerios y todos los ejes principales de gasto público van a presentar cuáles son sus programas priorizados a nivel programático. Bajo el eje de transparencia, el Viceministerio del Deporte y la Recreación informó sobre la adquisición de implementación deportiva a través de la cual se busca promover la sana recreación. No nos inclinamos ni nos sesgamos para ningún proveedor como tal. Al contrario, buscamos transparencia, buscamos que los precios sean razonables y los precios sean razonables. ¡Gracias!